En el caso de tu salida de Sport Boy, hubo una situación muy delicada, y creo que también amerita que vos nos contés qué es lo que sucede ahí en ese tema que es bien delicado. Sí, la verdad que era delicadísimo para mí era, porque estuve... Hablo puntualmente, para no hablar entre códigos, esta acusación de que vos estabas amañando partidos, metidos en las apuestas. Así mismo, era creo que el clive era que habló de eso. Me llamaron cinco o seis compañeros, me llamaron qué pasó del ASG, y tuve que llamar al ministro, tuve que llamar al Romero, le pregunté qué pasó, porque me quedé congeladísimo, porque imagínate, yo estuve ocho meses de capitán, y ser el capitán es la responsabilidad, muchísimo, y que como el carácter que tengo yo, vos pensás que voy a hacer esta cosa. Le contaba, le llamé al ministro, me contestó, porque él me quiere muchísimo, me quiere. Y me dice qué pasó, ¿verdad? Que no, no... Y después le envié el CRIM, que me enviaron mis compañeros, que salía ahí, que el Paraguay, no decía mi nombre, no decía mi nombre, pero yo era el único extranjero... ¿El Pila? No, era el único extranjero que fallaba el penal, y ese partido que era, salimos cero a cero, y uno si quiere ir atrás... Ah, fue puntualmente por eso. Sí, fue por eso. ¿Esto fue en la definición con Guavirá? Con Guavirá, sí. Fallé yo y no sé quién otro que falló el penal. Ah, no puede romper algo. No puede romper algo, porque... A ver, a ver, perdón. En teoría la apuesta era que en la final de la definición de la ronda de perdedores entre Guavirá y Esporboi, el extranjero fallaba un penal. Sí, así decía. Y vos fallaste. Pero no tenía sentido, porque ahí metía que no sé quién me ofreció, no, Oriente me ofreció plata para venir, algo así era. Pero yo no tenía sentido lo que decía, porque en primer lugar yo jugué todos los partidos. El primer partido no jugué contra Guavirá, que salimos dos a dos. Y en el segundo partido yo jugué y salimos cero a cero. Imagínate, si uno quiere hacer esas cosas, en el partido ya puede hacer tranquilamente. ¿Fue por ese tema que te fuiste de Esporboi? No, no. No, no, no era ese tema. Él terminó mi contrato y me fui en Paraguay. El presidente me llamaba que me necesitaba ya independiente, por esas razones. Porque vos estuviste en Independiente, fuiste a Esporboi y volviste independiente. No, yo estuve un año en Esporboi, terminó el contrato y me fui a Independiente. Y ahí ya de cinco meses me llamó mi compañero y me preguntó qué pasaba. Y yo no sabía cómo explicarle porque no sabía nada de esas cosas. Ni apuesta, todas esas cosas. ¿El problema fue posterior a tu salida de Esporboi? Sí, posterior a la. Pero no tenía sentido lo que decía ese cliver. Pero no tengo todavía la oportunidad de hablar con él. ¿No sos de jugar cacho? No, nada. ¿Hay apuestas así donde si el franjero puede errar? ¿En serio? Corner. No, ni le diga, por ahí se anima.